Nosotros somos criaturas creadas por el Dios del Cielo, con sus propias manos formó este cuerpo del polvo de la tierra y después sopló su aliento dentro de ese cuerpo y tenemos aliento del Altísimo aquí adentro. ¡Gloria a Dios! ¡Ay, asoma! ¡Aleluya! ¡Eso somos nosotros! Por eso que usted, usted no obtendrá jamás excusas, porque usted tiene una razón, una inteligencia. Y cuando usted ve cómo se mueve todo en la tierra, usted sabe que realmente algo terrible está a punto de acontecer. Algo terrible, cuando la tierra se ha hundido a crímenes y abortos, que es otro crimen, y a prostitución, y a robos, y a asaltos, y a muerte, y a tragedia, y a odios, y rencores, e injusticias de todo tipo. Algo grande tiene que acontecer, y ese algo grande está a punto de acontecer. Por eso Dios me ha mostrado que dé esa voz de alerta, porque viene ese terremoto mundial.